...por la ayuda y el empujón de un presidente sensible como usted, hoy día pueden exhibir una maestría que se le hace imposible a personas de casos de recursos poder expulsar en nuestras universidades. Usted, como padre de los abogados que necesitan al colegio, como representante de los liberales que siempre han existido en la República Dominicana desde la fundación de nuestro país y que ha enfrentado con gallardía a los conservadores en nombre de estas organizaciones y de toda la abogacía de la República Dominicana que se manifiesta en palacios de justicia, en calles, en actividades y en lugares, mencionando en nombre de Solón Hernández, recibo al presidente este reconocimiento humilde, humilde, pero grande, elevado como la más alta montaña que adorna a la República Dominicana en el centro. Llévenlo. La disquecho de que usted ha cumplido con su deber y que ha cumplido con la clase jurídica de la República Dominicana. Que Dios le bendiga. Miren, primero tengo que decirles que el mejor reconocimiento es contar con amigos extraordinarios como los que están aquí. Muchos de ustedes que se me pongo a mencionarlo uno por uno, por ejemplo a Mar, les tengo un cariño en especie muy intelectual, catedrático, como me lo digo. Lo admiro mucho, lo escucho. A veces peleo con él, pero lo escucho siempre. Y él no lo cree. Juan Pérez Ruas, Ircia, Mora Vallejo, hay tantos, pero en especial hay uno, porque yo tengo una relación muy especial. Muy especial porque mucha gente sabe, muy poca gente sabe la relación que hay entre Babado y este servidor. Babado es como mi tío. Una familia muy entrañable. Recuerdo que en una oportunidad yo mandé a ejecutar a una persona, a embargarlo. y cuando están en la casa, disfrutando los embargos, estamos hablando de hace 15 años atrás, aparece Babado con una metralleta. y nos llevábamos un camión y el otro tuvieron que abandonar y todo el mundo corriendo. y después fue a mi oficina y cuando Babado habló conmigo me convenció tanto que le devolví los bienes muebles que se habían llevado en el primer camión. No, porque era una gran persona. No, porque era una gran persona, lamentablemente lo mataron al señor que nosotros le pagamos. Miren, yo lo único que les puedo decir a ustedes es que lo único que les oferto, porque el trabajo ni siquiera comenzaba, lamentablemente, lamentablemente, lo único que les puedo ofertar, parafraseando a Winston Churchill, son cuatro cosas, sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor. El que esté conmigo sabe que a eso es que vamos. Nosotros lo dijimos y tenemos que estar claros en que los tiempos donde hay un colegio que se alegraba porque lo llamaron, un colegio que rogaba, un colegio de oficina, ha concluido. Nosotros estamos en una lucha de recuperación de los derechos que por más de 20 años nos han negado. Se acabó aquel colegio que permanece pasivo ante los abusos de la abogacía nacional. Y tenemos que estar claros que estamos en un tiempo de guerra. Y si nosotros queremos recoger los frutos, pues no podemos comernos los pocos que tenemos y perder la guerra. Tenemos que ganar la guerra. Nosotros no estamos en tiempos normales. Y todos los dirigentes tienen que entender esa situación. El primer sacrificado es este servidor y este equipo. Nos esperan momentos muy duros y muy peligrosos. Porque yo reitero, no hemos alcanzado ni siquiera el 1% de la lucha y el sacrificio y el potencial que nos queda. Vienen muchas luchas reivindicativas en favor de la clase jurídica nacional. Nosotros tenemos que demostrar que a los abogados en la República Dominicana o se les respeta o se les respeta. Siempre sobre el marco de la Constitución y la ley. Y debemos hablar, obviamente, con el ejemplo. Es un país que nos está mirando. Y nosotros no podemos tener la mentalidad estrecha de querer en un momento de crisis, en un momento de conflicto contra un poder del Estado que está y ha actuado y ha hecho lo imposible por destruir el Colegio de Abogados de la República Dominicana hasta el punto de intervenir en sus elecciones, hasta el punto de negar los palacios de justicia, hasta el punto de cerrarles inclusive los pocos accesos institucionales que tienen de manera ilegal. Este no es el momento para que pensemos en un mundo como personas. Es el momento para que seamos ambiciosos en cuanto al futuro que nos depara. Nuestro país necesita del sacrificio de cada uno de nosotros. Y hablamos, este equipo habla con el ejemplo. En las manifestaciones, quien va adelante soy yo, quien va adelante es babado, quien va adelante es amado, quien va adelante somos todos, vicepresidente. Todos vamos del alma. Hablamos con el tiempo. El país espera de nosotros demasiado. Y nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso, duélale a quien le duela. El colegio está ahora mismo en una revolución institucional, a lo interno y a lo externo. Y los órganos del colegio van a funcionar a toda su capacidad. Eso amerita la participación, el sacrificio de este equipo. Que no tengo palabras con que agradecer. Porque la lealtad no se mide en tiempos de amplitud, de riqueza. En tiempos de abundancia no se mide la lealtad. La lealtad se mide cuando estamos solos bajo el ataque de todos los sectores como nosotros nos vimos en agosto pasado. En agosto pasado el colegio de abogados enfrentó a todos los sectores incluyendo el Estado Dominicano. Incluyendo el Estado. Y ese hombre estaba al lado con el fusil en la mano triparable. Y son de las cosas que a uno no se le olvidan. Al igual que a todos. Eso a uno no se le olvida de la cabeza. Porque yo tengo que decir que lo que hemos hecho solamente por la voluntad de Dios ha sido posible. Y quiero que se entienda bien el significado de mis palabras. Nosotros tenemos una misión divina. Dios nos abrió la senda para la misión que tenemos que concluir. Y nadie se va a interponer entre esta lucha por los dominicanos por la justicia por el país y esa fe indeclinable que tenemos y esa voluntad que tiene este equipo para dar el todo por el todo. De este lado ni hay miedo no hay temor no hay desánimo y estamos dispuestos a dar el todo por el todo porque todo nos lo dio Dios y Dios nos dice que Él librará todas las batallas por nosotros. Amén. El mensaje es no nos preparemos para cosas buenas prepáremos para el sacrificio 100% si nosotros queremos recuperar la posición que por tantos años nos fue negada. Estamos en guerra continuaremos en guerra hasta la victoria siempre. Dios los bendiga. muchas gracias por esto que para mí significa demasiado vamos que nos pueden ver que nos que nos es bueno yo yo quiero que nos vamos a si si eres ma aquí